Música Queridos oyentes, se está terminando la penúltima semana del confinamiento decretado por el gobierno nacional Significará esto que dentro de una semana, es decir, el domingo entrante, ya habremos superado la crisis Que ya podremos salir a la calle tranquilos, que ya podremos reiniciar nuestras actividades económicas sin riesgo de contaminación Desde luego que no, son cosas distintas El gobierno hizo un estimativo de acuerdo a los datos que tenía, a los análisis científicos que hicieron sus asesores Y decretó esta cuarentena que termina el 27 próximo Y de ahí en adelante, ¿qué va a pasar? Es lo que no sabemos El ministro de salud no está de acuerdo con el presidente o el presidente no está de acuerdo con lo que dijo el ministro de salud Vendrá probablemente lo que se llama un confinamiento inteligente Que vaya uno pues a saber de qué se trata si es que este que estamos pasando carece de inteligencia Y por eso ahora lo están llamando de otra manera, es cosa de nombres Pero, ¿qué se va a hacer? Se van a restablecer algunas actividades y una vez que se abre esa compuerta No se sale por ahí todo el ganado Ese es el problema Esas desbandadas que conocemos bien, quienes hemos tenido algún contacto con la ganadería Esas desbandadas son incontenibles, son inatajables No sabemos qué va a suceder Algunos países están alargando la cuarentena Y algunos países que tuvieron poco cuidado en mantenerla Por ejemplo, el caso del Japón es dramático El Japón para salvar los Juegos Olímpicos quiso dar la sensación de que no pasaba nada Y ahora está pasando tanto que tiene una cuarentena total Que se alarga en el tiempo Y quién sabe, y quién sabe por cuánto ese alargue Los Estados Unidos están hablando de reactivación El presidente Trump está empeñado en que la economía hay que salvarla Y que hay que reactivar la economía Y ha dado lineamientos para ello Y desgraciadamente el coronavirus le manda a una razón contraria Y le dice que está creciendo y que están aumentando las muertes Y que esas muertes y esa situación de contagio se extiende por muchos estados de la Unión De manera que el presidente Trump ha tomado la más inteligente de las medidas Y es que ha dado unos lineamientos generales para que se cumplan en todas partes Si se quieren cumplir y para que sean en última los gobernadores de los estados Los que tomen la decisión final El federalismo en toda su extensión Y qué va a pasar cuando de los 50 estados haya 25 en cuarentena y 25 sin haya Cómo se mantienen los otros 25 Cómo se regulan los viajes Cómo se regulan los contactos Cómo se maneja una economía de esa manera Bueno, todas preguntas que carecen de respuesta Y entre nosotros, ¿qué? ¿Cómo estamos? Hay que decir que en la parte más sobresaliente o más visible del fenómeno Estamos muy bien Que los hospitales no están llenos Que no hay una crisis en las unidades de cuidados intensivos Y que no hay una cantidad de muertos como las que se ha producido Aquí, muy cerca, en la provincia de Guayas En el norte del Ecuador o en la zona pacífico del Ecuador Vamos muy bien en ese sentido ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando con los colombianos? ¿En qué medida estamos infectados? No tenemos ni la menor idea Las pruebas que se están haciendo son completamente insuficientes Y apenas se le están practicando a los que tienen síntomas Y los que no tienen síntomas Y que pueden estar enfermos Y que a los que le pueden aparecer los síntomas En cualquier manera de ellos no se sabe nada Y los asintomáticos Que es otra manifestación de esta cruel pandemia Que es que no se manifiesta definitivamente De esos no se sabe nada Esa es la realidad De manera que tengamos paciencia Esta próxima semana será muy importante Será la semana vecina Aquella en la que el presidente tome finalmente una decisión Para saber cuáles de las actividades económicas se reactivan Y en qué medida Y con cuáles recaudos de protección a la salud de la gente Que es lo fundamental Porque algunos dicen No, es que sin economía no hay vida Entonces hay que rescatar la economía Pero si yo rescato la economía Y se me muere la gente en la mitad del camino ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí tenemos Y tenemos que ser absolutamente francos Hay muchas más preguntas que respuestas Por ejemplo El gobierno ha dictado ya las circulares correspondientes A las famosas garantías Que le otorgan los bancos A las empresas medianas y pequeñas Para rescatarlas Para que puedan pagar la nómina Entonces, digamos, en resumen Que el gobierno garantiza el 80% del crédito ¿Y quién corre el riesgo del 20%? ¿Los bancos lo van a correr? ¿Esas empresas medianas y pequeñas Resisten algún análisis crediticio serio De parte de un analista? No lo resisten ¿Pero cómo lo van a resistir? Si no tienen clientela Si no tienen inventarios Si no tienen trabajadores Si no tienen mercado Si no tienen nada Las proyecciones son catastróficas ¿Va a funcionar el tema De las garantías Para las empresas medianas y pequeñas Para que no se mueran Para que no se No naufraguen En este mar proceloso Y se acaben definitivamente ¿Y qué va a pasar con sus trabajadores Que no son por lo pronto Sino 8 o 9 millones En las empresas más frágiles Y que pueden ser 18 millones en total Es decir, medio país Por Dios Por Dios Reflexionemos Hagamos caso de una realidad Muy compleja y muy difícil La gente se impacienta Y hay unos sectores De la vida política del país Que quieren pescar en río revuelto Y que lo están haciendo Viniendo Se lanza en Rister contra el gobierno Al gobierno hay que rodearlo Al gobierno hay que darle espacio suficiente Para que reflexione y gobierne con tranquilidad Este es un momento crítico Y alguien tiene que tomar la decisión Y para eso elegimos ese gobierno Para que tomara decisiones Y hasta ahora Esas decisiones Son juiciosas Por los aspectos más visibles De la pandemia Repetimos No tenemos hospitales No tenemos hospitales sin crisis No tenemos falta de unidad de cuidados intensivos No tenemos noticia De que la pandemia haya llegado Como tal pandemia Es decir, como un movimiento preocupante A zonas que carecen de unidades de cuidados intensivos En su zona hospitalaria La pandemia nos ha enseñado muchas cosas Entre otras Entre otras que tenemos un sistema de salud muy frágil Y que habrá que hacer alguna cosa Para tratar de corregirlo Y para tratar de que tengamos en todas partes Por lo menos Una estructura hospitalaria mínima Para atender la salud de la gente Muchas cosas estamos aprendiendo Y muchas cosas estamos dejando de hacer Y lo hemos dicho ¿Qué estamos haciendo para combatir la droga? Es el momento perfecto Para darle el golpe final a los narcotraficantes La están pasando muy mal No tienen mercado No tienen facilidades para la producción Salvo la que se les ofrece en ese refugio maldito Que es Venezuela Que es el campo de acción de muchos de los criminales Que trabajan en Colombia Los que trabajan sobre el océano pacífico Sobre la costa atlántica La están pasando muy mal Es el momento de hacer cosas Por lo menos Por ejemplo Fumigar con glifosato Señor ministro defensa Por Dios ¿Dónde está la fumigación? ¿No dijo usted que empezaba en enero? ¿Estamos en abril? ¿Será por culpa de la pandemia que no se fumiga? ¿O será al contrario? Que se ha dejado perder El momento culminante El momento más propicio Para hacer fumigaciones Que acaben con esa maldita plaga Que distorsiona tanto la economía colombiana Y que la mata Desde el punto de vista moral y político Tampoco hemos vuelto a saber Qué es lo que está sucediendo Con nuestro sector externo Que era nuestro talón de Aquiles Antes de la pandemia Mucho antes de la pandemia Teníamos un déficit en la balanza comercial Un déficit en cuenta corriente Y sostenible Y ahora Sin exportaciones de petróleo Con exportaciones de petróleo La tercera parte de lo que estaba previsto ¿Cuál es la situación real del país en esa materia? Y vaya usted Vaya sorpresa En medio de estas circunstancias El dólar se ha mantenido quieto Durante mucho tiempo ¿Quién lo entiende? Estamos terminando Esta penúltima semana de cuarentena El presidente dice que no va a ampliar la emergencia Nos parece una imprudencia enorme Si tiene ese instrumento para legislar Durante dos meses más por lo menos ¿Por qué renuncia a esa posibilidad? No lo entendemos Porque una vez que se venza el término De la emergencia económica y social No puede haber otra emergencia económica y social Por la misma causa Se tendrá que inventar otra Pero esta, la del coronavirus Se utilizó una vez Y no se volverá a utilizar En suma Son preocupaciones que planteamos Con el más hondo sentido patriótico Con la más segura voluntad De estarle sirviendo De estar contribuyendo A una conciencia crítica de los colombianos Y para ayudar a un gobierno Que tiene todo nuestro respaldo En estos momentos críticos Y que esperamos que lo tenga de parte De todos los colombianos Pero al que hay que abrirle los ojos O por lo menos Si los tiene muy abiertos Que sepamos que los tiene abiertos Sobre grandes problemas nacionales No sabemos de qué tamaño es el virus No lo sabemos Vendrán unas pruebas masivas Esta próxima semana Y apenas esta próxima semana Sabremos de qué tamaño Es el problema del contagio No tenemos una política antidrogas En este momento Ninguna Ninguna que se conozca No sabemos qué está haciendo El ministro de defensa Si está en su casa Dedicado a la lectura De los clásicos Que tanto le gusta Pero no hay Ninguna política antidrogas En este momento No sabemos Cuál es la situación De la economía externa Del país Tenemos unas reservas Internacionales importantes Pero de qué tamaño Es el déficit En cuenta corriente De qué tamaño Es el tema En la balanza comercial Nadie volvió A decir nada Sobre el particular Y hemos alborotado El tema De las pensiones Que en últimas Vamos a terminar En qué gran parte De las pensiones Los que están En colpensiones Digámoslo con franqueza No tienen el respaldo De ningún fondo Sino simplemente De la tesorería De la nación Que se hará Que se aliviará Este año Con 5 billones De pesos Que le van a entrar Adicionales Pero que para el año Entrante va a tener Un panorama Más que oscuro Enfrentemos los problemas Miremoslos como son Rodemos al presidente De la república Y a su equipo De gobierno Y esperemos Que el sagrado corazón De Jesús Otra vez Tenga compasión De Colombia Tenga compasión 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 Gracias por ver el video.